Lleve en Siloe, hoy domingo 24 de octubre Lleve en Siloe, hoy domingo 24 de octubre Lleve en Siloe, hoy domingo 24 de octubre Siloe TV Siloe TV En este atardecer acá en la ciudad de Cali perfectamente cuidémonos mucho, usemos tapabocas para disminuir la velocidad de la pandemia se incrementa la lluvia en este atardecer acá en la ciudad de Cali con el arco iris ya se va tapando el arco iris ya las nubes lo taparon al atardecer de este domingo 24 de octubre muy particulares en motos en letras a pie al atardecer a la ciudad de Cali sonando los rayos y el cable sigue operando normalmente siempre seguimos en la misma situación siempre tenemos que decir lo mismo cable de manizales no para el sistema a tiempo hoy es domingo 24 de octubre de 2021 en medio de la lluvia este atardecer acá en la ciudad de Cali se lleva definitivamente el sol cuidémonos mucho hacemos tapabocas para evitar la velocidad de la pandemia la luz de la decidida de la苎 de la plantación un atardecer aquí hay la luz de la leche buena